Estadero, la universidad, el lugar ideal para que comparta con sus amigos, bebidas bien heladas, la mejor música vallenata, ven y pasa un rato super agradable en el Estadero, la universidad, con los mejores clásicos del vallenato, super ambiente, esmerada atención, promociones todos los fines de semana, estamos en el vaivén, en el sector de Villa Candelaria, en la entrada a la urbanización Las Trinitarias, Estadero, la universidad. Gracias.